En aproximadamente 15 días tuve una reunión con las autoridades de Manzanillo acerca del relleno sanitario. ¿Qué nos puede platicar de esto, de esta reunión? Sabemos que anteriormente tenían problemas con el relleno. ¿Cómo está actualmente? Así es, tuvimos una visita con el Ayuntamiento de Manzanillo justo para revisar qué condiciones encontraba la operatividad del relleno sanitario y iniciamos con una reunión en el Ayuntamiento donde revisamos la historia de todos los procedimientos que tenía este relleno, cuáles eran las actividades que iban a desarrollar, cuál era la proyección, cuánto tiempo iba a durar este relleno sanitario para darle el servicio a Manzanillo, entre otros detalles técnicos y después nos fuimos a campo para verificar que todas estas acciones pues obviamente estuvieran ahí donde tuvieran que estar. Y lo que nos pudimos percatar es que el relleno sanitario hasta este momento presenta un buen manejo, han cambiado diversas situaciones, un mejor manejo de los lixiviados, incluso un tema de rebomeo, ya el relleno sanitario no se ha incendiado, adquirieron nuevos equipos bastante profesionales y bastante caros, pero hacen un buen manejo, una buena compactación y una buena separación de los residuos. Entonces nosotros lo que pudimos percatar es que incluso huele bien el relleno sanitario, lo cual es muy raro. Pero hasta este momento el Ayuntamiento de Manzanillo ha cumplido con las condicionantes que se establecieron para el buen manejo de este espacio. ¿Y cómo se parte también actualmente el de Tecomán y el de aquí de la zona conurbada? ¿Cómo está? El de la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, también ya generamos una inspección en esta zona. A nosotros lo que nos preocupa es justo la quema de las ramas que se realicen y esto se resuelve con la compra de un equipo triturador de ramas para generar este compostaje. Ya echaron a andar la planta de tratamiento de residuos sólidos, esto paulatinamente irá incrementando su productividad en temas de separación de residuos. Van en un porcentaje ahorita bajo, pero la tendiente es que vayan creciendo. Y con Tecomán también hay un reto grande, pero ya estamos trabajando muy de la mano. Ya van a hacer uso, por ejemplo, de uno de nuestros espacios para que tengan un control de entrada y salida de residuos. Es un relleno sanitario en el que nosotros vamos a poner mucha técnica y muchos enlaces. La semana pasada me reuní también con la secretaria Marina Robles de la Ciudad de México para justo aprender de estos temas, de cómo han hecho los manejos de los residuos sólidos. Claramente su primer comentario es, Angie, no hagan lo que hizo la Ciudad de México, pero tenemos muchas experiencias que les pueden ayudar. Y más justo tratando de enfocarnos en estos nuevos enfoques de economía circular. Y creo que el relleno, o sea, Tecomán tiene el tamaño perfecto para empezar a hacer estos nuevos proyectos, empezar a experimentar con los temas de economía circular y que todo el mundo gane, el medio ambiente, los ciudadanos, el ayuntamiento, e incluso haya temas económicos de beneficio para todos. Anteriormente se hablaba de una planta recicladora. ¿Todavía está el proyecto en puerta de crearla o tenerla? Hay una planta recicladora, o de tratamiento de residuos sólidos para Colima y Villa de Álvarez. Una planta recicladora, todavía no tenemos alguna aquí. Lo que sí es que hay pequeños espacios de reciclaje. Incluso hay buenos ejemplos ya de economía circular. O sea, hay personas que incluso recogen estas mangueras que ya son basura para unos en los sistemas de cultivo y las remanufacturan y crean nuevas mangueras con ese tipo de material. Entonces, esas son unas cosas que estamos buscando para que la gente se beneficie económicamente y también tengamos otro impacto. Y lo menos que le podamos mandar a los rellenos sanitarios, esa va a ser la clave. Pensar en qué podemos hacer antes de beneficio en todos los ambientes, en todos los sectores, antes de mandar las cosas al relleno sanitario. Precisamente en este tema haría falta o qué tan lejos estamos para que desde el lugar pues se recolecte la basura ya separada. ¿Es viable o no es viable esto? Ese es un tema que justo platicamos con Manzanillo, ¿no? Y ellos nos estaban platicando de la manera que están empezando a generar este tipo de cultura de recoger en sitio, separado, etc. Es un tema complejo, así como platicamos con lo de la basura que llega a los ríos. También esto es un tema cultural que necesitamos mucha ayuda de los ciudadanos. Es verdad que, por ejemplo, este otro empuje de las organizaciones de la sociedad civil que ya están teniendo espacios de acopio, nos han enseñado muchísimos de nosotros a que sí podemos hacerlo. Entonces, ese es el enfoque que queremos realizar y esperamos que de aquí al 2027 tengamos ya por lo menos un par de modelos de municipios con este tipo de enfoque. Ahorita si se hacen alguna casa, ¿sirve de algo porque vemos que todo se recoge y se apunta? Sí, a final de cuentas funciona porque tanto el relleno sanitario de Colima, Villa de Álvarez, aunque se lo llevan para allá, hay procesos de separación. O sea, en esta planta de tratamiento se separan los metales, los plásticos y también, bueno, tenemos a las personas que viven de la separación de esos residuos también en el relleno sanitario. De acuerdo. Gracias, directora. Gracias. 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 Gracias.